Estas encuestas que el día de hoy se informan de donde tenemos un punto más de ventaja sobre nuestros adversarios políticos, eso no nos genera una confianza para sentarnos y decir las encuestas nos dan el triunfo porque aparte de que el 32% que traemos en esta encuesta de preferencias, si lo sumamos a los 11 puntos del verde con el cual llevamos de coalición, o nosotros pudiéramos decir traemos el 43% en comparación de los otros partidos, pero tenemos la seguridad que los triunfos se construyen, este proceso electoral vamos concluyendo apenas esta semana los ejercicios de pre-campaña, empezamos en un periodo de intercampaña que nos obliga a todos un stand by, una tranquilidad sobre los candidatos, mujeres y hombres de todos los partidos y empezamos con un activismo fuertemente de partido y empezamos ya en abril ya con las campañas donde tenemos la seguridad que las campañas den, que las propuestas del partido serán las propuestas que lleven la voz de los ciudadanos.